Música Las cámaras de sugerencias llegan al local de Michelangelo con muchas novedades para todas ustedes en este invierno que ya se vino, bueno se instaló, así que abrigarse muy bien pero sin dejar de ser lindas Bienvenida Teresita, ¿cómo estás? y bueno muchas novedades en abrigos Hola Viviana, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias y bueno, como te decía, chaquetitas divinas Es así, toda la colección de Alejandra Iglesias, todas las novedades, cosas lindas como nos tiene acostumbrada Esta diseñadora, para los que conocen, se van a deleitar con la nueva colección y para los que no, les presentamos, esto es parte de la nueva colección, invierno 2018 de Alejandra Iglesias que es una diseñadora uruguaya, con sede en Florida tiene muy buen gusto, trabaja con materiales nobles en una combinación de lana medino y acrílico el acrílico como para darle un poco más de cuerpo y no perder todas las bondades de la lana medino como les decía, muy buen gusto, siempre está actualizada viaja, trae nuevos modelos, nuevos diseños siempre está con las últimas tendencias o sea que van a tener una prenda linda, abrigada y moderna a la vez en este caso es una chaquetita, muy clásica bien chanel escotea la base prende con unos brochecitos casi imperceptibles y el único detalle es un galón que recorre el borde, el cuello, la parte de adelante marca el canesú y los puños el mismo modelo en este rojo intenso vean que bonito siempre hay una variación es el mismo modelo pero en el diseño además de cambiar el color siempre cambia algún detalle para no tener dos prendas exactamente iguales por lo tanto lo que también van a obtener es exclusividad esta otra chaqueta esta vez con botones de pasta bolsillos aplicados en negro y beige entre todo un cordoncito beige que recorre toda la parte de adelante y termina con un zócalo una cinta trabajada miren que bonito que le da un toque más coqueto a la prenda chaquetita corta en este modelo también chanel y el toque moderno se lo dan los aros metálicos en la parte del frente que es íntegramente de cuero el resto de la prenda es en esa composición de cuero de lana perdón de lana merino y acrílico una camperita al cuerpo con cierre lindos cortes laterales estos cortes y las cintas así puestas en forma vertical estilizan mucho alargan la figura y tiene marcados los hombros con detalles en cuero la misma prenda como les decía si bien se repite el modelo no así los colores además de ser otro color otro color otro tono de cuero también en el tejido hay una variación en el tono por acá tenemos otro modelito seguimos con el modelo básico botones de pasta bien sencillas las líneas y la parte de adelante tiene un aplique de una tela rústica con bies de cuero acá tenemos otra prenda que tiene apenas un toque de cuero que está dado en los bolsillos de cuero amasado como pueden ver que es arrugadito lo demás es todo en lana con botones a la vista cortes hacia la cadera con la parte de atrás un poquito más larga vean que delicadeza esta prenda en color manteca y verde agua toda la parte verde agua es cuero es pecarí y lo demás es cuero vacuno la parte de esta color manteca que ven son todas cintas de cuero la espalda y las mangas en lana esta campera cuenta con cuello tejido le dan la comodidad además lo pueden subir bien hasta arriba subir el cierre y lo suben bien hacia arriba si así lo desean la parte de adelante es en cuero un cuero opaco tiene bolsillos ojal hacia ambos lados y cierre metálico una prenda más alegre es esta chaqueta con botones de hueso franjas anchas jugando con tres colores un rojo intenso blanco tiza y tostado y las mismas se repiten los mismos colores se repiten en los bolsillos aplicados pero esta vez en vez de franjas rayitas acá tenemos un modelo precioso esto nunca pasa de moda siempre está bien combina con todo el color es bien básico en un color crema bolsillos grandes aplicados tienen un detalle en esta prenda por ejemplo no utilizó nada de cuero esta diseñadora como pueden ver algunas tienen solamente un detalle y algunas otras tienen gran parte de la prenda en cuero acá tenemos un saquito largo con botones más grandes la parte del canesú tiene un gobelino que también está adornando los bolsillos y separando el canesú del resto de la prenda trenzas tejidas a dos agujas acá tenemos un saco largo abierto prende con un velcro pasan por la hebilla y un velcro en esa especie de cinturón que marca la cintura en realidad la cinta de cuero está pegada la prenda está cosida pero al ponerse la prenda queda como un cinturón y los bolsillos también son de cuero este es un modelito que le llamamos Montgomery con los clásicos alamares con detallecitos en cuero también bolsillos externos y el resto de la prenda es toda tejida con capucha el interior de la capucha rayada como pueden ver a juego con el resto de la prenda en beige y tostado acá tienen el mismo modelo utilizando otros colores un toque bien fuerte para alegrar un poco el invierno con el clásico azul marino de fondo verde pistacho crema y rosa subido como les decía para darle un toque de color acá repite el verde pistacho esta vez en toda la prenda con aplique de cintas pero esta vez en vez de cuero las cintas son también de lana tejido plano puesto sobre los puños marcando los puños verdad y se repite en el interior de la capucha otro montgomery esta vez en gris gris y crema es muy similar al anterior en otros tonos como les comentaba se repiten los modelos pero nunca los colores y siempre algún detalle diferente tienen para no haber dos prendas iguales y para cerrar tenemos este el clásico blanco y negro con franjas anchas también con capucha los esperamos en el michelangelo uruguay 894 nuestro teléfono es el 473 38079 9